¿Cómo es posible que ya hayas olvidado Aquellos bellos momentos que juntos hemos pasado? Intento resignarme, aceptar que ha terminado Aparentar que no me duele el que alguien más esté a tu lado Rompiste las promesas y siempre juntos se ha acabado Todo llegó de sorpresa y aún no sé lo que ha pasado Y aún no comprendo a dónde marcaron esos sentimientos Al besar tus labios, dime como diablos nuestro acabado Y aún no comprendo a dónde ha marcado El amor inmenso que siempre mostramos ¿Acaso era falso? Yo empiezo a dudarlo Tratar esta duda que me está mandando Y si acaso mi amor Todo ha sido en vano Y aún no comprendo a dónde marcaron esos sentimientos Al besar tus labios, dime como diablos nuestro acabado Y aún no comprendo a dónde ha marcado El amor inmenso que siempre mostramos ¿Acaso era falso? Yo empiezo a dudarlo Tratar esta duda que me está mandando Y si acaso mi amor Todo ha sido en vano